Hola amigos seguidores de la neopatía, a través de esta serie de charlas, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está contenido en el organón. Se refiere muchas veces cuando tomamos un caso, Haneman nos recomienda qué es lo que verdaderamente tenemos que curar. Es un tema muy interesante. Muchas veces nuestros pacientes llegan enfermos y ni siquiera saben por qué. Recordemos que en homeopatía no tenemos enfermedades, sino enfermos. Por lo tanto, si un paciente se ha enfermado, cabe la posibilidad de que ese mismo paciente, él solo, se pueda curar. Para eso es muy, muy importante en homeopatía encontrar el origen, el momento en que él empezó a estar enfermo. La causa por la cual él inició su enfermedad o su serie de enfermedades. El paciente muchas veces no recuerda esto con exactitud. Muchas veces ha quedado en lo más profundo de su mente. Y nosotros en una charla donde estamos buscando esto, lo vamos intuciendo hasta que en alguna ocasión, él recuerda algún acontecimiento que fue sumamente traumante para él y que le quedó muy profundo en su mente. Recuerda también que poco después de este acontecimiento, es cuando él empezó con determinadas molestias que vienen siendo más o menos las que presenta hoy día que va con nosotros. ¿Por qué buscar esto? Esto es tan importante porque esto mismo debe de estar contenido en el medicamento que le vamos a dar. Hanemann nos dice que primero tenemos que buscar lo que verdaderamente tenemos que curar. Posteriormente, con esta información, vamos a encontrar el medicamento que le va a curar. Es decir, el que contiene también esto que el paciente tiene desde que empezó a estar enfermo. Vamos a poner un ejemplo. Si hay una persona, viene del consultorio, una muchacha como de unos 18 años, viene con una enfermedad que recuerda ella la tiene desde niña. Buscando esto que estábamos hablando, encontramos que son dos hermanas. Su hermana mayor ya lleva aproximadamente tres años. Y recuerda a ella, en la plática que estábamos teniendo, que de niña ella sentía que hacían una marcada diferencia entre ella y su hermana. Desde que tiene uso de razón, se recuerda a ella, su hermana era la más bonita, su hermana era la más lista, su hermana era la que tenía toda la atención cuando había una festividad o iba en algún otro lado. Y recuerda a ella que desde entonces ella era enfermiza. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con este relato? Que ella era, o la hacían hacia un lado, era menos que su hermana. ¿Cómo lograba entonces que le pusieran atención sus familiares, sus papás, sus abuelos? La única manera en que encontró de que le pusieran atención era enfermándose. Le dio resultado una vez, le dio resultado dos veces, por lo tanto de ahí en adelante era su mejor arma para que le pusieran atención. Y esto había sucedido hasta el día que nos visita en una consulta homeopática. ¿Qué sucedía? Que ella tenía un sentimiento fuerte, un sentimiento muy fuerte de abandono. Se sentía abandonada por sus padres, se sentía abandonada por sus seres queridos. La única forma en que lograba que le pusieran atención, como ya dije, es compitiendo con su hermana. Pero no compitiendo en siendo bella, en siendo inteligente, no. Sino ahora compitiendo en una enfermedad, algo que no tenía su hermana. Pero algo con lo cual ella sí lograba la atención de sus padres y familiares. Encontramos esto, que fue el origen de sus enfermedades. Le ordenamos un medicamento similar, en este caso más similar al caso. Y a los pocos días de empezar con su medicamento, empezó a tener resultados asombrosos. Que ella misma decía, no me sentía de esta manera desde hace mucho tiempo. Es decir, sentía un estado de salud que hacía mucho tiempo que ella no sentía. Hasta hoy día, después ya de algunos años, ella no ha vuelto a necesitar otra medicación. Ella ahora es una señora casada, felizmente casada. Y algo que en una plática que tuvimos, resaltó fue que ella no iba a cometer el mismo error que habían cometido sus padres con ella. Es decir, que a sus hijos los iba a tratar a todos de la misma manera, con el mismo cariño, con el mismo amor, con la misma atención. Esto precisamente, en todos los casos de enfermedades crónicas, es sumamente importante. El momento en que la persona empieza a enfermarse. Algunas otras personas no tienen esto, ¿verdad? Tienen otra situación que vivieron y que quedó en su subconsciente, pero que las ha hecho enfermar y enfermar y enfermar. Deepak Chopra, en uno de sus libros, nos narra un caso de estos. Nos narra un caso de una señora, ya de unos 40 años, que acude a su consultorio con un cáncer terminal. Este cáncer terminal, ya los cardiólogos que la habían visto, aseguraban que no era más allá de seis meses de vida los que iba a tener con ese cáncer. Deepak Chopra se da la tarea de buscar el origen, el origen de su enfermedad. Ella había hecho una especie de decreto cuando estaba en la preparatoria. Ella había mencionado y había quedado en su subconsciente muy grabado, el hecho de que ella no podía morirse, hasta en tanto cuanto no sucedieran tres aspectos en su vida. Primero, que terminara su carrera. Segundo, que fuera una profesionista exitosa. Y tercero, que ella tuviera un hogar, incluyendo su marido por supuesto, feliz y dichoso. Ella fue una profesionista exitosa, exitosa en todos los aspectos. Asciende en la empresa donde ella trabajaba, a los más altos puestos, y se retira. De repente se retira de su empresa, se retira a gozar ya de su vida. Y oh sorpresa, que ahí es cuando empieza con su cáncer. Y ninguno de los médicos atinaban qué hacer. Solamente decirle el tiempo que le quedaba de vida. Primero, llega con Deepak Chopra, y en una charla que tenía con ella, sale lo que les acabo de contar. El origen de su enfermedad había estado allí. Ella lo había decretado. Había sido buen estudiante. Había terminado su carrera con éxito. Dos, había sido una profesionista exitosa. Tres, estaba casada, feliz, con su marido, sus hijos. Estaban los tres condiciones, las tres condiciones que ella había puesto para morirse, estaban cumplidas. Por lo tanto, su inconsciente, como una especie de factura, se la pasa y a cobrar. Tú dijiste esto, entonces te la cobro. Deepak Chopra trabaja en este aspecto. Y sorpresa, el cáncer, que era mortal y que todos lo habían condenado a muerte, desaparece. Hay un paralelismo con lo que estábamos diciendo, de lo que tenemos que encontrar, que curar, que nos dice Hanneman. Lo verdaderamente, lo que realmente debemos de curar. Lo demás es el lenguaje con el cual la enfermedad nos habla. Todos los síntomas no es más que el lenguaje con el cual la enfermedad nos está hablando. Podemos citar muchos casos así de este tipo, pero la tarea del homeópata es justamente eso. Parece sencillo, aparentemente. Parece una cosa que probablemente todos la pudiéramos hacer, pero realmente no es así de sencillo. Es verdaderamente difícil. Tiene uno que estar buscando en la historia del paciente, qué acontecimientos lo marcaron, qué acontecimientos verdaderamente lo hacían sufrir para nosotros encontrar el origen de su enfermedad. Algunos casos necesitarán incluso de un especialista, de un psiquiatra o de un psicólogo, porque están tan dentro de su mente que en una charla o en una serie de charlas de consulta es relativamente difícil el poderlos llevar hasta este punto. Lo similar, cura lo similar. Una vez encontrado el síntoma real que fue el que inició los procesos enfermantes en el paciente, la solución está dada. Ahora tenemos que buscar el medicamento que tenga ese síntoma con toda claridad. Por eso también tienen mucha importancia en jerarquizar los síntomas. Y los mentales, los psicológicos, tienen la mayor jerarquía. Porque es ahí donde empiezan la mayor parte de nuestras enfermedades. Y especialmente las enfermedades crónicas. Aquellos que el paciente ya tiene 10, 15, 20 años con un padecimiento, médicos van, médicos vienen y no resuelven su problema. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a la raíz del problema. Como Hahnemann nos lo decía. Es la receta que nos deja Hahnemann. Es la receta que nosotros debemos de seguir fielmente. Y si la seguimos de esta manera, el éxito está garantizado. Se dan curaciones verdaderamente milagrosas. No necesariamente tiene que ser solamente en enfermedades crónicas. También lo puede ser en enfermedades agudas. Si encontramos el origen de su enfermedad, con más frecuencia. Porque hay tiempo más corto. Tenemos que hacer que el paciente regrese en un lapso de tiempo más corto. Y puede recordar el momento en que empezó su enfermedad con mayor facilidad que si ya pasaron 15, 20, 30 años del problema que inició su proceso enfermante. De tal forma, que me despido de ustedes con esto último, diciéndoles que de lo que hablamos fue del parágrafo tercero del organón. Donde Hahnemann nos dice bien claro, primero tienes que encontrar lo que verdaderamente debes de curar. Y en segundo lugar, debes de saber qué es lo que hay verdaderamente de curativo en las medicinas que conoces. En breves palabras, estamos hablando del parágrafo tercero del organón. Les pido de ustedes, Jorge Luis Varela, invitándolos al siguiente de nuestra serie. Muchas gracias por las finezas de su atención.